saludos queridos gamers y bienvenidos a una nueva guía de warframe en esta ocasión vamos a ver la trumna la trumna es un arma que conseguimos vamos a ver dónde necesitamos tener desbloqueado deimos y haber hecho la misión de deimos la misión de aventura de deimos listo cuando podamos vamos al necralisk y ya les vamos a mostrar dónde conseguirla aquí en necralisk vamos a ir a viaje rápido vamos donde padre y acá vamos a ver la mercancía listo y acá nos van a dar las cosas que podemos comprar necesitamos comprar todos los planos de las partes de trumna los podemos comprar acá nos va a vender los planos hay que construirlas y también necesitamos el plano principal de la trumna que es este vamos a necesitar rango 3 de reputación con los centrati ok rango 3 estoy en rango 4 pero no necesitan un rango tan alto necesitan rango 3 para poder comprar todos los componentes todos los planos y poderla construir además van a tener que comprar los planos para hacer todos estos minerales que vamos a tener que refinar requiere bastante aquí ahora bastante y requiere un fragmento de seriglas aparte van a necesitar rango 3 de reputación con los ostron allá en la tierra en situs así que tengan esto en cuenta y van a necesitar un fragmento de seriglas para que la reputación de los ostron para poder reafinar los minerales que nos piden de de allá de las planicias de ahí listo vamos a ver rápidamente a viajar donde la abuela vamos a ver rarezas de la abuela y acá nos venden el fragmento de seriglas que necesitamos cambiarlo por 20 símbolos de la abuela es un proceso un poco extenuante vamos a tener que usar esta opción de reunir a la familia para cambiar por materiales de deimos por de estos cómo se llaman de estos tokens de estos símbolos de la familia y vamos a tener que ir reuniéndolos para poder cambiarlos por los los de madre que los de la abuela acá en esta opción que tenemos intercambio a símbolos de la familia vamos a intercambiar los símbolos de la familia por símbolos de la abuela necesitamos reunir 20 para poder comprar el fragmento de seriglas les repito este proceso es un poco lento así que tengan en cuenta que se necesita se necesita para completar la trumna bueno ahora vamos a pasar a la build de la trumna listo cámara galvanizada la recomiendo para tener más multi disparo si no tienen la cámara galvanizada usar la cámara dividida mientras consiguen la galvanizada ok lo mismo con la actitud galvanizada mientras no tengan la actitud galvanizada pueden usar la forma normal que es esta actitud de rifle o pueden usar otro mod que les parezca bien en ese lugar por ejemplo como la sierra mientras consiguen la actitud galvanizada listo estos mods son bastante fuertes y hacen que el arma escale muy bien fervor del vigilante para tener mejores críticos con su pasiva que es esta la del set y tener más cadencia de fuego necesita cadencia de fuego y pues bueno eso nos da como ese 2 por punto de impacto para tener probabilidad de crítica probabilidad de crítico perdón y le pueden poner en lugar de esto a ver dónde está el retraso crítico que es un poco como lo que yo tengo ya que lo pienso le pueden poner el red el retraso crítico para tener más probabilidad de crítico pero nos baja un poco la cadencia de fuego ok como lo quieran usar de las dos formas está bien yo lo recomiendo de esta bueno con el con el punto de impacto para no tener menos cadencia sentido vital para daño crítico alto voltaje y fuerza maligna para tener daño corrosivo y este recarga radioactiva para la radiación como de como mod de estos de exilus recomiendo el estabilizador pero pueden ponerle cualquiera que encaje en su polaridad y el arcano que recomiendo es la crueldad recuerden que para algunos tipos de misiones es mejor tenerle una configuración que tenga daño viral con calor pero lo pueden ir variando según sus necesidades aquí vamos a ver su atributo único los asesinatos con fuego primario cargan el disparo alternativo el disparo secundario que libera un proyectil que rebota y explota al hacer contacto esto es lo que hace que esta arma sea tan fuerte sus disparos primarios son bastante buenos y tiene buen daño pero el disparo secundario el disparo alternativo es lo que más me gusta de esta arma porque son una explosión súper fuerte que sirve para guanchotear a los acólitos si tenemos suficiente daño o si tenemos alguna habilidad que nos aumente un poco el daño de arma es muy fuerte esto ahorita les voy a mostrar pero de verdad que es bastante fuerte con que warframes usa esta arma recomiendo con cualquier warframe que tenga alguna habilidad de aumento de daño para armas como sería el rugido del rino como sería el eclipse de la mirage como sería la habilidad 1 del sevagot no recuerdo cómo se llama la cosecha creo que también nos aumenta el crítico con su pasiva digo con su aumento si lo podemos usar también con el harrow esos son los warframes que más aprovechan esta arma pero también los warframes que sean especialmente vulnerables contra los acólitos cuáles son estos warframes todos los warframes que requieran habilidades para sobrevivir entrarían en esa categoría por ejemplo como lo es el sevagot como lo es también la misma mirage que obtienen su supervivencia de sus habilidades estos warframes necesitan tener como algo que pueda matar rápido y eficientemente a los acólitos y así evitarse que estos acólitos nos guanchoteen porque hay acólitos que nos pueden quitar energía y hay otros acólitos que nos pueden silenciar ya de lleno como es violencia violencia nos puede silenciar quitar las habilidades y dejarnos expuestos rápidamente así que nos sirve mucho tener un arma que haga daño extra aquí yo lo voy a usar con la mirage que es uno de los warframes que mejor usa esta arma y los voy a mostrar también otra forma de potenciar el arma que es con madurai ya que madurai nos da daño para operador y para warframe pero con esta habilidad con la primera habilidad del operador usando madurai nos va a dar un aumento de daño bastante grande cuando usamos la habilidad de uno de operador consumimos toda la energía y nos va a dar un buffo de daño extra y es bastante fuerte bastante fuerte y esto también aumenta la eficiencia de armas para el operador y el warframe mientras el golpe de vacío está activo si esto hace que podamos usar los disparos como queramos y usar su disparo secundario de la trumna y hacer muchísimo más daño de lo normal entonces que hacemos cambiamos al operador usamos la habilidad 1 del operador y luego de inmediato cambiamos al warframe y ahí sí usamos el disparo secundario de la trumna y esto va a ser un estallido de daño grandísimo que va a poder one shotear a los ocolitos en camino de acero a los exilus que no salgan también lo podemos usar seguido porque el disparo secundario se carga bastante rápido al hacer eliminaciones con la trumna con el disparo normal y bueno vamos a tener esa posibilidad de hacer muchísimo daño y bastante seguido bueno vamos a hacer la demostración del arma con mirage vamos a ir a fortaleza cuba tabouni vamos a ponerlo en solo tabouni camino de acero que no voy a explicar los pormenores del warframe solo el arma va a ser una demostración un poco más rápida de lo normal vemos que ahí no tenemos ningún contador activo voy a activar el eclipse de aguante en lugar del de daño para mostrar un poco mejor las cualidades del arma y sí que voy a activar la habilidad de la mesa y los clones estos de la mirage entonces bueno ahí ya tenemos cargada la pasiva si la ven ahí ahí se ve en en la retícula en la misma retícula de apuntado similar a las armas encarnan y cuando la tenemos ya podemos hacer así disparo secundario y listo recuerden que tengo activo el eclipse de resistencia no el eclipse de daño aún ahí volvió a cargar y ya lo tenemos disponible cargamos rápidamente tenemos unos cuantos enemigos ahí ya va a terminar ya cargó y lo vamos a usar nuevamente vamos a activar las sombras de la mirage los clones y ahí está listo esto es lo que vamos a hacer con esta arma es sencillo es muy eficiente y ya que vieron el daño el daño básico entonces bueno simplemente vamos a mantener esa rotación cargando su disparo secundario y usándolo una vez lo tengamos disponible ahora voy a activar la habilidad de como se llama de eclipse pero en su versión de año y vamos a mirar cómo esta queda este daño ahora entonces vean que es aún más absurdo el daño que hace con warframes que potencien el daño de arma así que bueno ahí tienen la opción la pueden usar así constantemente y recuerden tenerla activa en lo posible cuando salgan los acólitos si no están jugando en camino a cero no se preocupen simplemente usenlo a medida que lo van teniendo pero sí que recomiendo tenerlo disponible cuando los acólitos salgan ahora vamos a ver cómo podemos one shotear a los acólitos esperemos que salga todo bien pero es posible es posible con este warframe vamos a ver cómo nos va por ahora simplemente voy a seguir esta que ando sus habilidades y es hacer daño con su con su arma y es como lo importante lo que quiero mostrar en este vídeo esta arma es la asesina de acólitos la mejor forma que conozco actualmente de deshacerse de los acólitos rápidamente hay personas que les molestan más los acólitos hay personas que no a mí por mi parte me molesta muchísimo que me maten los acólitos tienen la capacidad de one shotear así que les tengo bastante rabia así que bueno vamos a seguir esperar que salga un acólito y vamos a ver la demostración en contra de los acólitos por ahora voy a dejar de usar su disparo secundario para estar listo y poderlo usar en el momento en que salgan los acólitos ese es mi plan de todas formas los disparos primarios tienen buen daño y tienen buenas estadísticas así que no van a tener problemas usando esta arma como si fuera un rifle normal la velocidad de recarga es bastante lenta pero se puede mejorar mucho con mods si usan los mods que les mostré en la build van a tener una velocidad de recarga decente también ayuda mucho usar la crueldad primaria que nos da un poco de velocidad de recarga así que todo esto va a funcionar hay demonios ahí usé el disparo secundario dije que no lo iba a usar más pero lo usé no pude aguantar la tentación vamos a activar madura ahí por lo menos para tener la fuerza de poder castear su habilidad 2 su habilidad 3 su habilidad 1 es decir que mira ese es uno de los warframe que mejor esta queda el daño de las armas es absurdo el daño que puede llegar a tener este warframe con armas eso habilidad del minto también funciona muy bien que es el mismo eclipse solo que con estadísticas reducidas a ver hay que seguir acá esperando que lleguen los benditos acólitos que justo ahora se demoran pero bueno ahí vemos lo viable que es esta arma seguimos matando a estos enemigos de niveles de 134 y superior sin ningún tipo de problema y con el disparo primario con el disparo secundario si es que directamente explotan ahí vamos a estar quedando seguimos 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 ya superamos los cinco minutos y ahí va a aparecer el primer acólito entonces ahora sí nos vamos a preparar ahora que está hablando el acólito entonces cambio a madura y activo la habilidad de uno de operador vuelvo a cambiar al warframe y le voy a apuntar bastante bien y voy a lanzar el disparo secundario y ahí murió murió sin mucho problema esta es la explosión que queremos ver entonces bueno esto es el warframe que vamos a usar principalmente para obtener el mayor daño con esta arma pero hay otros warframe que les dije que el rino funciona funciona el harrow funciona el cebago funciona cualquier warframe que nos pueda potenciar el daño de las armas así que ahí lo tienen les quiero dar un agradecimiento por ver este vídeo si les gustó el contenido no olviden seguirnos en twitch que les va a aparecer el canal suscríbanse a nuestro canal de youtube denos un fuerte like activen la campanita de notificaciones toda esa retirada de redes sociales y acá en pantalla les van a salir unos vídeos que les van a encantar no se olviden que aquí los esperamos en el siguiente capítulo adiós gamers